El gobierno planeó cada detalle para la última feria agropecuaria del año en Cienfuegos este 30 de diciembre, iniciativa que rige la agricultura en la provincia y para lo cual se viene preparando meses atrás. Se va a garantizar la tonelada de frijol por municipio de los dos tipos y al precio que está aprobado, concertado, de 70 pesos la libra del negro y a 75 pesos la libra del frijol de color. La provincia logró hacer una siembra de yuca que respaldara esta venta de fin de año y en todos los puntos de venta van a existir alrededor de los 200 quintales de yuca. Producciones de las mini industrias, de frutas selectas y de campesinos tendrán presencia también grandes empresas estatales como la de Orquita en el municipio de Abregos. Debemos ofertarle a nuestro pueblo más de 20 productos como el maíz tierno, tomate, ayuca, plátano, calabaza, frijol, boniato y todo lo que realizamos en nuestras mini industrias. Más de 8.000 quintales de alimentos fueron comercializados en la feria del pasado 24 de diciembre y se espera sea muy superior este viernes en 13 barrios de la ciudad capital en una feria que ya ha realizado el resto de los siete municipios. Nosotros vamos a tener alrededor de 30 unidades en función del aseguramiento. Va a participar la enver, vamos a tener cerveza granel, vamos a tener todos los puntos cerveza dispensada, están asegurados los productos cárnicos para dar un buen servicio. Reducir la tendencia inflacionaria en lo posible ha sido también intención del gobierno que junto al partido unieron organismos y empresas para en medio de carencias cosechar y trasladar toneladas de productos. Si en esa integración no hubiera sido posible encadenar el transporte súper necesario para lograr esto con las necesidades y las carencias de combustible, poder organizar que esa eficiencia lograra que se pusieran los productos de diferentes lugares, incluso productos que están fuera del territorio. Se hicieron una siembra significativa con la lechuga, se logró poner a un precio de 10 pesos el mazo de lechuga con más de 2, 3 libras. Va a haber un volumen de col, nosotros logramos que la col, que estaba a unos precios tan altos en esta última feria que tuvimos el día 24, se logró incluso que la unidad de col se vendiera hasta 25 pesos porque había una buena producción de col. También se está balanceando un nivel significativo de la cebolla que también es col, quizás. El papel de los cuerpos de inspección y de los organismos globales de la economía ha sido determinante en esta etapa, pero nosotros tenemos que reconocer también que ha tenido bajo un control de las autoridades, de los organismos de control, del Ministerio del Interior en todos los escenarios, desde horas de la madrugada, para poder controlar que los productos vayan a su destino, vayan a manos del pueblo, sin que una mano intermediaria predomine en ellos. Aunque no conformes con la demanda insatisfecha en muchos rubros, será una feria que tras 12 difíciles meses de sacrificio, busca propiciar el disfrute de las celebraciones por un nuevo año entre los cienfuegueros. Ismari Barcia, Notisur